El Kia Concept EV5, el impresionante concepto de SUV totalmente eléctrico, muestra la próxima fase fundamental de la transición de Kia hacia la movilidad sostenible. El Kia Corporation ha presentado el Concept EV5 en el Kia Chinese EV Day. El concepto de SUV totalmente eléctrico tomó protagonismo en el evento para presentar la estrategia de la marca para establecer el liderazgo mundial en electrificación. Inspirado en la filosofía de diseño o puestos unidos de Kia, el Concept EV5 ofrece una vista previa de un modelo SUV totalmente eléctrico de producción que se lanzará por primera vez en China a finales de este año. El Concept EV5 también anuncia una nueva era de diseño para Kia y ofrece una mirada intrigante a la dirección estética de los futuros modelos totalmente eléctricos de la marca. Es un gran privilegio para mí anunciar con orgullo que Kia ingresa al mercado de vehículos eléctricos en China. El Kia Concept EV5 marca otro paso definitivo en nuestra misión de convertirnos en líderes en soluciones de movilidad sostenible para brindar un futuro mejor para todos. La filosofía de diseño Opposites United de Kia, que celebra la tensión creativa formada a partir de la fusión de influencias visuales de la naturaleza y la modernidad, a menudo aparentemente contrastantes, ha galvanizado al equipo de diseño de Kia en la entrega de la impactante estética del Concept EV5. En particular, el pilar de la filosofía audaz por la naturaleza ha influido en la fórmula y en la postura del Concept EV5, creando un SUV único para ayudar a aquellos que buscan una vida sin fronteras, donde no hay límite entre su disfrute y apreciación de la naturaleza y la ciudad. El Kia Concept EV5 se inspira en el contraste y la complementariedad de los paisajes naturales y la arquitectura hecha por el hombre. Está diseñado para inspirar a nuestros clientes en cada viaje, al tiempo que brinda soluciones sostenibles y ambientalmente responsables. Creado para aquellos que buscan nuevas ideas creativas, el SUV combina un lenguaje de formas emocionales con una arquitectura interior innovadora y centrada en el usuario, explicó Karim Javib, vicepresidente, ejecutivo y director del Centro de Diseño Global de Kia. El Concept EV5 emana claramente un aspecto progresivo desde todos los ángulos. Sin embargo, no hay duda de la autenticidad e identidad del vehículo como miembro de la familia Kia. En la parte delantera, una nueva forma de Digital Tiger Face proyecta limpieza y dignidad, fuerza y robustez en igual medida, mientras rinde sutil homenaje a la famosa parrilla Kia Tiger Nose. El nuevo diseño seguro está integrado con la tecnología de iluminación de la firma StarMap de Kia, que presenta el concepto de una constelación que conecta estrellas a una cara limpia. El patrón de flujo futurista proporcionado por la iluminación digital se extiende por el costado del Concept EV5, lo que confirma aún más su estado como un EV puro. La serena sensación de fuerza que emana de las líneas esculpidas, el cuadrado, los guardabarros y la postura poderosa del SUV se amplifica con un acabado de pintura inspirado en un tono intenso y formidable que se encuentra en la naturaleza, el verde mate y de Berg. Llamativas llantas de 21 pulgadas y un spoiler de techo que mejora la aerodinámica completan el cuadro. Si bien los diseñadores de Kia se han inspirado en la naturaleza para crear el diseño del Concept EV5, a su vez han equipado el SUV con características intuitivas para dar a los ocupantes una mayor libertad para interactuar y apreciar el aire libre. El pilar de la filosofía de diseño Opposites United de la marca Bold for Nature también ha sido un factor de influencia clave. El piso completamente plano y el generoso espacio que se encuentra dentro de la cabina crean un espacio de convivencia donde la naturaleza, las personas y la tecnología pueden unirse en armonía. Combinado con los temas de diseño, de curación, cuidado y recarga, el interior del Concept EV5 proporciona el ambiente perfecto para que los ocupantes se relajen. La paleta de colores del interior brinda calma y pureza, mientras que la fascia central enfatiza la filosofía de audaz por naturaleza, a través de la aplicación de materiales contrastantes, mientras que la gran pantalla panorámica brinda mayores niveles de contenido para que los ocupantes disfruten. El Concept EV5 logra el diseño sin límites que desdibuja los límites entre los espacios interiores y exteriores. Los innovadores asientos giratorios permiten a los ocupantes sentarse con tranquilidad y, dependiendo de dónde hayan estacionado, disfrutar de vistas ininterrumpidas del paisaje que los rodea. A medida que cae la noche, el amplio techo panorámico de cuerpo entero, que también actúa como paneles solares, brinda la oportunidad perfecta para que los ocupantes disfruten de las estrellas a medida que emergen en el cielo. La avanzada tecnología de iluminación del puente dentro del SUV se puede ajustar para satisfacer las necesidades y reflejar el estado de ánimo de los ocupantes. En línea con la determinación de Kia de construir sus automóviles utilizando metodologías y materiales más en armonía con la naturaleza, se utiliza una amplia gama de materiales sostenibles en toda la cabina del Concept EV5. Para implementar la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la marca, se implementan varios artículos sostenibles, incluidos materiales de origen vegetal como extracto de algas marinas y botellas de PET recicladas en los asientos, las puertas, el tablero y el revestimiento del techo, estableciendo nuevos estándares de sostenibilidad sin el uso de cuero animal. El modelo de producción EV5 se lanzará primero en el mercado chino a finales de este año. Los detalles sobre cualquier plan futuro para los otros mercados globales se darán a conocer a su debido tiempo. Gracias.